Hola, soy Pelugame, estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo TOTS a prueba El señor Constantinos Mitroglou, que lo tendréis por ahí Me ha costado 19.000 monedas y bueno, me lo acabo de comprar ahora mismo, no hace ni 10 minutos Habéis visto que hay intro más lamentable, la verdad es que sí, pero bueno Aquí vemos el señor Constantinos Mitroglou, llamaremos Mitroglou porque Constantinos no me va a salir todo el rato Vemos las estadísticas, 68 de ritmo, 90 de tiro, 76 de paso, 81 de físico y 84 de regate No tiene mucho ritmo, pero ese tiro quiero probarlo Y además tiene 5 de pierna mala, así que yo creo que va a estar un poquito chetado de tiro 1.89, así que bajito no es la verdad Y nada, este es el equipo que le he hecho, un equipo bastante bastante baratito Porque es que no tengo monedas, porque me hice la plantilla para el torneo de la BBVA Que sale este viernes y esos peros, porque si no la lié pardísima Y nada, este es el equipo baratillo, aunque tenía un par de ellos en el club He comprado a Gatara para probar también esas 5 de skills Y nada, vamos a jugar un partido a ver que tal se nos da este Mitroglou Y así que nada, vamos a por el partido Vale, parece que tenemos rival Se llama Cuanto Costa o algo así Ahí vemos mi equipación Sprint Gang y Cuanto Costa, creo que se llama el plantilla Y Cuanto Costa Costa supongo que será de Diego Costa, pero Cuanto, no sé Pero es un equipazo, la verdad ¡Buff! La primera, ¿eh? ¡Uy! No me lo esperaba ¡Lul! Ahí gol de Marcano Buen centro de mané Y ahí el portero fue a coger uvas así Y no, no cogió el balón ¡Uuuh! ¡Golazo! ¡Mustro! Ahí está Ahí, ¿cómo? Recorta ahí, ¡sá! ¡De puf! ¡Qué bolazo, eh! ¡Mmm! Pues nada Pues como en el anterior vídeo Que se va así, solo Pues nada, hombre A buscar segundo rival Por ahora me está gustando bastante mi troglut Pero... A buscar segundo rival Porque la gente se va Porque se asusta Le ves la barba y es... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ojo que tenemos rival Ojo que va todo de Bélgica Se llama Belgium Beast O sea, las bestias de Bélgica Y tiene un equipo que se llama Oque De la Liga Belga Cuidado porque tiene a Oka Kachuca Que es el negrito ese que está ahí adelante A Bostoufa o Bostoufa O como se diga Y a Ezequiel ¡¿El primero?! ¡Looooooool! ¡Looooool! ¿El primero? ¡Looooool! No sé qué principiante No sé qué principiante Soy tonto Soy tontísimo Soy retrasado Lo, 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 lo Soy hiper, mega, ultra retrasado Una cosa Una cosa es la suerte Y otra es eso, ¿eh? No me... No, 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 no No Esto ya no, ¿eh? Es una cosa, ¿eh? Que ya tenía buena suerte Y ahora de repente Este hombre sea Jesucristo Porque es que ahí el balón No llegaba nunca Pues nada Pues perdemos Nos vamos con el golazo de Mitroglu Pero es que no he podido hacer más Es que no, no he podido O sea No he maldita mente podido O sea, ocho tiros a puerta Y no Pero bueno Me llevo este increíble golazo Aquí lo vemos de nuevo Ahora buscaré otro partido Porque me ha quedado muy corto Pero Madre mía Qué golazo Es que ha sido Es que es un chicharrazo ¡Ay, pum! De primeras además Qué golazo, ¿eh? Y después del 40 al 45 Atacó Me metió dos goles Y ya está Y no hice nada más Y yo atacando Atacando, atacando Atacando, atacando Atacando, atacando Parada Tenemos rival Y ahora vamos con la camiseta roja Vamos a ver Ahí se ha de seguir Roberto Verás que no te voy a seguir Roberto ¿Qué es eso? ¡Qué golazo! Al palo, tío Gol Pero al palo ¿Qué putada? ¿Por qué no el troll de Mitroglou? ¡Ah! ¿Qué haces, tío? ¡Déjame seguir! Pues nada Final del partido El señor Constantino Mitroglou Que en este partido No ha conseguido marcar Pero bueno Me ha rendido bastante bien He tirado muchas veces a puerta Y este hombre Es que no sé qué hacía Con ese equipo jugando así Pero bueno Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Esta es la plantilla Que he utilizado Así que nada Si queréis probar A Constantino Mitroglou Yo os lo recomiendo Además no está muy caro Para acabar de salir Bueno, hace dos días O algo así Hoy se van, creo Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros Si ha sido así Darle like Y nada Nos vemos en la próxima Adiós